Bien amigos de Venezolana de Televisión, en estos instantes está haciendo acto de presencia en la Asamblea Nacional, que va a ser en todo caso designado para encabezar la plancha de la bancada de la antipatria en la oposición Henry Ramos Alú, como ustedes pueden ya ver en las imágenes de Venezolana de Televisión, estamos a pocos metros del Palacio Federal Legislativo, entonces quien va a presidir el Parlamento Nacional este año, este periodo de sesión, acaba entonces de llegar a la Asamblea Nacional para en todo caso formar parte y ya protocolizar este acto que va a comenzar a escasos 45 minutos, como él también han llegado otros diputados a la Asamblea Nacional, entre ellos Delsa Dolzolórzano, Alfonso Marquina y por supuesto también Julio Borges, acompañado de la bancada de Primero Justicia. Han venido llegando por partidos políticos, es decir, Primero Justicia, luego Acción Democrática, más tarde llegó la gente y los diputados de Voluntad Popular y algunos también del partido de Henry Falcón. Lo cierto del caso es que se sigue acercando la hora, se siguen acortando los minutos para lo que va a ser justamente la instalación de esta Asamblea Nacional el día de hoy. Nosotros estamos ubicados específicamente en la esquina de San Francisco. En la imagen está precisamente el Palacio Federal Legislativo con la llegada justamente de los diputados de la oposición al Parlamento Nacional. Todavía resta justamente que lleguen algunos. Tenemos la información que ha trascendido precisamente por algunos periodistas de la oposición que han venido a darle cobertura, que uno de los diputados justamente del Estado Amazonas que está siendo en este momento objeto justamente de la medida cautelar que admitió el Tribunal Supremo de Justicia hizo acto de presencia en la Asamblea Nacional, por lo que se puede prever que una vez más la oposición venezolana va a desconocer la institucionalidad en este caso del Tribunal Supremo de Justicia. A propósito justamente de la llegada de Henry Ramos Jalú, nosotros preparamos en el mes de julio pasado un trabajo especial justamente sobre cómo se legislaba en la Cuarta República en una materia puntual en la que Henry Ramos Jalú ha hecho hincapié en los últimos días las privatizaciones de las empresas del Estado venezolano. Vamos justamente a revisar este material.